Bueno, tengo el honor de presentarles a Francisco José Ruiz, que es capitán de Fragata de la Armada y rara avis en el mundo militar, es doctor también por la Universidad Nacional de Educación a Distancia con una espléndida tesis que yo tuve ocasión de admirar en su presentación sobre seguridad internacional. ¿De acuerdo? Entonces, él ahora trabaja en el CSDN y es profesor allí, ¿de acuerdo? En las diferentes actividades que hacen en esa institución militar tan prestigiosa que acaba de cumplir su 50 aniversario hace poco. Además, Paco y yo somos muy buenos amigos porque hicimos el bachillerato juntos, hace ya unos cuantos añitos de aquello. Eso también importa, es decir, que entre nos conocemos hace más de 30 años, es decir, que el tiempo pasa a toda velocidad. Él es uno de los grandes expertos, de los que yo conozco, de los que más, de los grandes expertos en España, en todo lo que es el espacio postsoviético. En todo lo que es el espacio postsoviético, él es uno de los grandes, ¿no? Ustedes escriben en Google, Francisco José Ruiz González, y les sale cantidad de artículos de todo tipo en numerosos think tanks españoles y extranjeros, ¿no? Para ver la posición de un experto sobre el asunto de todo el espacio postsoviético. Y, evidentemente, desde hace un año para acá, pues en todo el espacio postsoviético, ahora la noticia relevante, la que está permanentemente en prensa, es el asunto de Ucrania, ¿no? Entonces, el tema de Ucrania es un tema muy importante, muy espinoso, muy difícil, y en ese tema, Francisco, que lleva trabajando en ello desde hace muchos años, pues nos va a aportar, yo creo que bastante luz. Así que, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes, muchas gracias, Paco, y tienes la palabra. Bueno, como ven, tenemos ciertas dificultades técnicas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al profesor Javier Brana por esta presentación. Efectivamente, fuimos compañeros de instituto hace demasiado tiempo para contarlo ya. Con respecto a la charla de hoy, tienen el título en pantalla «Revolución y guerra civil en Ucrania», que es exactamente lo que ha ocurrido, «Un desafío para la seguridad en Europa». Esto me imagino que es un tema que todos habrán seguido por las noticias. Y, bueno, podría ser muy sencillo de explicar. La impresión general que se nos ha transmitido es que los rusos son muy malos y tienen la culpa de todo. Y, bueno, con esa posición maniqueísta, pues habríamos acabado ya la conferencia. Evidentemente, lo que les voy a contar yo, pues es una realidad bastante distinta. No una cosa de buenos y malos, de blanco y de negro, sino de muchos grises, de muchos matices y de una realidad muy complicada. Cosa que llevo mucho tiempo haciendo, a pesar de que, pues con eso le cuelgan a uno la etiqueta de pro-ruso, una etiqueta que llevo con bastante resignación. Bien, este es el esquema que voy a seguir sobre ese mapa de Ucrania. No creo que lo vea muy bien, porque la pantalla, la verdad, es que es bastante pequeña. Pero, bueno, intentaré ir indicándoles las partes más importantes de lo que se está proyectando. Bueno, todo el mundo sabe dónde está Ucrania. Y este es el índice de la presentación. Como hemos empezado tarde, tanto por el tremendo atasco que he tenido que sufrir para llegar aquí, como por los problemas técnicos, pues la voy a abreviar bastante, sobre todo la primera parte, la del peso de la historia, y me voy a centrar mucho en ese periodo. Revolución y guerra civil, desde el 21 de noviembre de 2013, que es cuando empezó toda esta triste historia, hasta prácticamente el 12 de febrero, cuando se firmaron los últimos acuerdos de Minsk. La historia, como les decía, bueno, tenía cinco transparencias para resumir mil años de historia. Ahora la voy a hacer simplemente en una, porque si no, no nos daría tiempo de acabar y espero de tener un coloquio con todos vosotros. Bueno, simplemente recordar que la nación rusa, pues nació con el Rus de Kiev en el siglo IX, en el siglo IX de nuestra era, evidentemente. En el año 884, concretamente. Ese Rus de Kiev, que tiene su extensión en la pantalla, aunque prácticamente lo vean, entre los siglos IX y X, pues fue el estado más grande de toda Europa. Y nació, como su nombre indica, en la ciudad de Kiev, precisamente. Una cosa muy importante que pasó con este Rus fue su bautismo. El príncipe Vladimir, que no profesaba ninguna religión, en un momento dado decidió adoptar como religión propia y como religión del Estado una de las religiones monoteístas, y después de recibir a emisarios de todas, del Islam, del cristianismo ortodoxo, del cristianismo católico, pues se decidió por el cristianismo ortodoxo. Esta es precisamente la razón de que todos los pueblos eslavos orientales sean cristianos ortodoxos hoy en día. En el año 988 se produjo ese bautismo del Rus. Y, bueno, simplemente reseñar que ese estado no era unitario en absoluto, se dividían distintos principados, los más importantes de los cuales, bueno, había uno hacia el noroeste, que se llama Apolots, que es la actual Bielorrusia, había uno hacia el norte, que era Vladimir Sussdal, que es donde está actualmente Moscú, hacia el sur Kiev y hacia el suroeste, es decir, pegado al imperio austrohúngaro, al futuro imperio austrohúngaro, está el principal de Galich. Galich es una región que está dividida actualmente entre Polonia y Ucrania, que se llama Galicia, es la Galicia de la Europa del Este, y que precisamente es la zona más nacionalista hoy por hoy de Ucrania, donde están el Bov, Ivano-Franquist y todas esas ciudades. Simplemente comentar que esta región actualmente ucraniana, pues durante 150 años fue parte del imperio austrohúngaro y estuvo totalmente separada del resto de naciones eslavas orientales. Bueno, lo importante es que en el año 1240, la ciudad de Kiev fue destruida por los mongoles. Las hordas de Gengis Khan y sus descendientes arrasaron completamente la ciudad y esto lo que provocó fue un desplazamiento de la capital, de la capital política y la capital espiritual del Rus, primero a la ciudad de Vladimir y posteriormente a Moscú, que por aquel entonces era una ciudad muy pequeña. Es por eso que en la época zarista se decía la siguiente frase, que Peterburgo, es decir, San Petersburgo, era la cabeza de Rusia, porque donde estaba el gobierno, donde estaba el zar, Moscú su corazón, pero Kiev su alma. Es decir, que Kiev es la madre de todas las ciudades rusas y así la siguen viendo muchos de los rusos. Y de hecho yo estoy convencido de que si no se hubiese producido la invasión y destrucción de Kiev en el año 1240, pues Kiev hoy en día seguiría siendo la capital de Rusia y no de Ucrania. Bien, como digo, nos saltamos los mil años de historia porque el tiempo se nos echa encima y vamos directamente a la época final de la Unión Soviética. Como todos sabéis, o deberíais saber, a lo largo del año 1991, pues las distintas repúblicas que formaban la Unión Soviética se fueron desgajando, desgajando de la Unión Comunista. Bien, ¿cuál es la percepción que tienen los rusos del actual territorio de Ucrania? Bueno, pues es una percepción bastante peculiar. Para ellos el territorio que está en naranja, que apenas lo verán, pero está en el centro del país, era Ucrania en 1654. Es decir, cuando Ucrania y Rusia se reunificaron después de 400 años de separación. La parte que está en amarillo, todo el centro de la actual Ucrania, fue lo que Rusia fue conquistando progresivamente a los polacos y a los lituanos. La parte que está en azul es la llamada Nueva Rusia, que es exactamente donde se está produciendo la guerra hoy en día. Son territorios que nunca habían pertenecido al Rus de Kiev, que nunca formaron una unidad política con el resto de Ucrania, pero que los comunistas, en el año 1922, decidieron unirlo administrativamente al resto de Ucrania. Y, por último, la parte que está en verde, pues es precisamente lo que les comentaba. Toda la zona occidental de la actual Ucrania, Bolinia, el BIF, Ivano-Franbis, etcétera, que fue asignada por Stalin después de la Segunda Guerra Mundial, después de arrebatárselo a Polonia. ¿De acuerdo? Básicamente, pues lo que piensan los rusos es que Ucrania, Ucrania quiere decir frontera, en todos los idiomas eslavos. Y Ucrania quiere decir en la frontera. Es decir, conforme la frontera va avanzando de Rusia para recuperar los antiguos territorios perdidos, pues el territorio de Ucrania iba variando. Muchos lo llaman la pequeña Rusia. Es decir, que incluso no lo consideran un país. Cuando desaparece la Unión Soviética, pues hay un serio problema. Rusia, la Rusia que quedó después de la Unión Soviética, tenía 150 millones de habitantes solo, de los 300 que había en la Unión Soviética, y perdió 5 millones de kilómetros cuadrados, con respecto a la Unión Soviética. Esto lo que supuso en Europa Occidental es que sus fronteras retrocedieron a las del siglo XVI, a las de la época de Iván IV el Terrible. Es decir, que todas las conquistas que tanto sudor y tanto esfuerzo le habían costado a Rusia durante esos siglos, pues las perdieron. Y las perdieron voluntariamente. Dejaron que se independizasen todos los demás territorios. Pero un problema que surgió inmediatamente fue el de la situación de los rusos étnicos. Rusos étnicos que vivían en otras repúblicas, que se acostaron un día siendo ciudadanos soviéticos y se despertaron a la mañana siguiente siendo ciudadanos extranjeros, pues en su propia casa, en su propio país. Matizo los extranjeros. En algunos países inmediatamente se les dio la ciudadanía. En otros países, como Estonia o Letonia, por ejemplo, hoy en día siguen sin ser ciudadanos, a menos que se sometan a un proceso de naturalización, que se llama. ¿Cuántos eran estos rusos? Pues unos 20 millones en total, entre 20 y 25 millones. ¿Dónde hay grandes minorías de rusos étnicos? En el norte de Kazajstán. En los países bálticos, como he dicho, Estonia y Letonia. En Lituania no, solo eran un 8%. En Bielorrusia, por supuesto, pero también en Ucrania. Y, además, en Ucrania, como veremos, concentrados en unas zonas muy determinadas. En Crimea, especialmente, pero también en el sureste. Bueno, ¿qué pasó en Ucrania, en la Ucrania independiente? Pues en el año 1994 ganó las elecciones el presidente Leonid Kuchma, que era del este, de Nipopetrovsk. Y este señor, que tenía muchos defectos, también tenía algunas virtudes. Una cosa que hizo fue crear una política bastante conciliadora con Rusia. Había tensiones, especialmente por Crimea, pero Kuchma supo conciliar los intereses nacionales ucranianos con los intereses rusos, con las inquietudes de Rusia. Incorporó a su país al Tratado de No Proliferación Nuclear, es decir, se desprendió de las armas nucleares que había heredado de la Unión Soviética, repartió la flota del Mar Negro, la flota soviética, en dos, firmó el Tratado de Paz y Amistad y alquiló la base de Sebastopol durante 25 años. Entre el año 97 y el año 2017, durante 20 años, perdón. Y mantuvo una postura conciliadora con Crimea. Esto es muy importante que lo sepáis, que me imagino que pocos lo sabrán. En los años 90, entre el 92 y el 94, Crimea declaró su independencia dos veces, de Ucrania, intentando unirse a Rusia, a la que sentía que pertenecía, porque la mayoría de su población eran rusos étnicos. Bueno, finalmente este movimiento independentista se abortó por esa postura conciliadora del presidente Kuchma y por el Tratado de Paz y Amistad que firmó con Rusia. Pero, por otra parte, bueno, subía una política también de cierto alejamiento de Rusia, de defensa de los intereses ucranianos, no ratificando la carta de la Comunidad de Estados Independientes, no incorporándose al Tratado de Seguridad Colectiva, que es la OTAN del Este, liderada por Rusia, formando el UAM con Georgia, con Azerbaiyán y con Moldavia, y colaborando con la OTAN. Llegó a mandar incluso a 1.600 soldados a Irak. Gran problema de Ucrania, la economía. Lo era y lo sigue siendo. La economía de Ucrania, como en todas las demás repúblicas exsoviéticas, en los años 90 se hundió totalmente. Del nivel económico que tenían bajo la Unión Soviética, que es lo que tienen en el punto álgido, hasta el año 97 prácticamente la economía cayó un 60%, una barbaridad. Y comenzó a recuperar poco a poco, pero con la crisis de 2009 se volvió a hundir. ¿Diferencias con otros países? Pues muchas. Siempre se suele decir que Ucrania tiene una renta per cápita que es un tercio solo de la polaca, y la de Polonia, que subió por unirse al bloque occidental y formar parte de la Unión Europea. Pero se suele ocultar el hecho de que también la renta ucraniana es un tercio de la rusa, también. Es decir, Ucrania es un país donde la corrupción y las redes neopatrimoniales que se hicieron con el poder y con toda la riqueza del país, le asustan hasta a los propios rusos, con toda la corrupción que hay también en Rusia. Bien, ¿qué ocurrió en 2004? Y ya estamos acercándonos al problema actual. Bueno, se produjo la Revolución Naranja. Después del segundo mandato presidencial de Kuchma, el señor que hemos visto antes, pues se presentaron dos candidatos. Víctor Yushchenko, que es el que está a la izquierda y que fue envenenado durante la campaña electoral, pero occidental, y Víctor Yanukovych, que es el que está a la derecha, procedente de Donetsk, del este, y que se le consideraba el candidato pro-ruso. Después de la segunda vuelta electoral, declararon ganador al que está a la derecha, a Yanukovych, pero hubo protestas en la calle. Hubo protestas porque se consideró que había habido un fraude. Protestas financiadas abiertamente por ese señor que está ahí, que se llama George Soros, que es un filántropo, un supuesto filántropo estadounidense, de origen húngaro, y por la aliada política de Yushchenko, que era la conocida Julia Timoshenko. Bueno, el hecho es que se repitieron las elecciones, una tercera vuelta y ganaron los candidatos pro-occidentales. Pero si os fijáis, ahí está reflejada la división de voto. Los sitios donde ganó Yanukovych y el partido de las regiones, y los sitios donde ganó el bloque de Julia Timoshenko, aliado con Yushchenko. Como vemos, pues hay una división completa, entre el centro y el oeste, donde ganaron los candidatos pro-occidentales, con el este y el sur, donde ganó el candidato etiquetado como pro-ruso. Bueno, esta es una imagen de la Revolución Naranja. Ahí pone Yushchenko, el presidente del pueblo, pero realmente era el presidente de medio pueblo, como hemos visto. Y simplemente significar que Yushchenko, lo que pretendió desde el principio fue avanzar hacia la integración en la arquitectura atlántica de seguridad, tanto en la Unión Europea como en la OTAN. El problema es que el pueblo estaba en contra. En la época de la Revolución Naranja, más del 70% de los ucranianos, en ambas regiones, tanto en el este como en el oeste, estaban en contra de ingresar en la OTAN y buscaban una mejor relación con Rusia. Con lo cual, en cierto modo, los líderes iban en dirección contraria al pueblo. Bueno, Yushchenko estuvo seis años como presidente, se presentó a las elecciones de 2010 y, siendo el presidente en ejercicio, sacó un 5% de los votos, algo que dice bastante de lo mal que lo hizo como presidente. En 2010, Yanukovych le ganó las elecciones a Julia Timoshenko. ¿Qué ha hecho el presidente Yanukovych en ese periodo? Hasta febrero de 2014, presidente. Bueno, firmó los acordos de Kharkov con Rusia para prolongar la estancia de la flota rusa del Mar Negro durante 25 años más en Sebastopol, hasta el año 2042, a cambio de un descuento en el precio del gas. Firmó un estatus de no alineado. Dijo, mi país no se va a incorporar a ninguna organización militar, ni a la OTAN, ni a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Vamos a ser un país neutral, pero que va a avanzar hacia la integración europea. Aunque continuó con planes de colaboración anuales con la OTAN. Denunció los acuerdos del gas. Bueno, el tema de la energía nos daría para muchas conferencias. Si alguien quiere preguntar algo al final, lo podemos comentar, pero vamos, no me va a dar tiempo. Los acuerdos que en el año 2009 firmó Julia Timoshenko con Rusia, él los denunció porque consideraba que eran lesivos para la economía de su país. Y, de hecho, Julia Timoshenko acabó encarcelada. Pasó de ser candidata presidencial a las elecciones a ser encarcelada durante siete años por haber firmado ese acuerdo del gas con Rusia en el año 2009. Esto fue un gran error de Yanukovych. En teoría lo hizo la justicia por su cuenta, pero evidentemente había una intencionalidad política. Y fue un gran error porque perjudicó mucho su imagen en el exterior. Diversificó los suministros de gas natural, no podemos entrar, firmó una y pretendió firmar el acuerdo de asociación y libre comercio con la Unión Europea. Este acuerdo, la no firma de este acuerdo, es la que ha dado lugar a la crisis actual, como veremos en detalle. Bueno, y en cuestión de política exterior, pues, como hemos dicho, optó por el no alineamiento y por mejorar las relaciones tanto con la Unión Europea como con Rusia. Algo, por otra parte, que es perfectamente lógico, porque en un país tan dividido como Ucrania, eso es lo único que puede dar cohesión al país. Que no haya diferencias, que no haya una orientación clara en un sentido o en el otro. Bueno, en el gráfico no se va a ver, pero lo que está por arriba es la raya morada, es el porcentaje de la población que se pronunciaba a favor de unas mejores relaciones con Rusia. Y como vemos, pues, prácticamente todo el periodo superó el 40%. La que está en amarillo, que se cruza al final, pero casi con la misma magnitud, es por mejorar las relaciones con la Unión Europea. Bueno, ¿qué debilidades tiene Ucrania como Estado? ¿O tenía la Ucrania anterior a la Revolución? Bueno, pues muchas. En lo relativo a la división territorial, está dividida en 24 regiones, una región autónoma, que era Crimea, y dos ciudades con un estatus especial, la capital Kiev y el puerto de Sebastopol, donde está la base de la flota del Mar Negro rusa. Esas regiones no tienen una renta per cápita similar. Son muchas las que están más oscuras, son las que tienen una renta per cápita más alta. La capital, como pasa en casi todos los países, pero, como vemos a la derecha, Nipopetrovsk y Donetsk, y también Kharkov, Mikhailov y Lugansk. De acuerdo, mucha referencia en renta per cápita entre las regiones agrícolas del oeste, que son nacionalistas ucranianos, y las regiones industriales y mineras del oeste, que es donde habitan los llamados prorrusos. Otra diferencia muy grande es el tema de las minorías étnicas. Hemos hablado de que unos 8 millones de rusos se quedaron en Ucrania después de su independencia. Y no están repartidos por igual. En el centro y en el oeste apenas hay rusos, rusos étnicos, que son ciudadanos de Ucrania, pero, como vemos, en el oeste hay una concentración bastante fuerte. En las dos regiones rebeldes, de Lugansk y Donetsk, en concreto, en torno al 30%. Mientras que en Crimea era la única región donde son mayoría. Un 60% de los habitantes de Crimea son rusos étnicos. Esto es lo relativo a rusos étnicos, pero si vemos el mapa de personas que tienen el ruso como su primer idioma, pues la proporción es todavía mayor. ¿De acuerdo? A pesar de ello, el ruso no es que esté prohibido, pero no ha sido lengua oficial de Ucrania en ningún momento, desde la independencia. Toda la educación y toda la administración trabaja en ucraniano. Y, por último, pues la división que ya habíamos comentado. Si antes hemos visto la diferencia de voto en 2010, perdón, en 2004, entre Yushchenko y Yanukovych, esta es la distribución de voto entre Timoshenko y Yanukovych, en 2010. ¿Qué vemos aquí? Pues una cosa sorprendente, que en las regiones occidentales, la candidata pro-occidental, Julia Timoshenko, obtuvo porcentajes de votos superiores al 90%. En estos pocos países del mundo hay casos similares. Y, por el contrario, en el este, en Donetsk y Lugansk, vemos que hay porcentajes superiores de voto para Yanukovych del 90%, superiores al 90%. Es decir, una división enorme entre el Partido de las Regiones y el Partido de Libertad de Julia Timoshenko. Ya les anticipo que, evidentemente, a todas estas personas que votaron en 2010 a Yanukovych como presidente y que votaron en 2012 al Partido de las Regiones mayoritariamente para la Cámara, para la RADA, para el Parlamento ucraniano, pues no les hizo mucha gracia que a su presidente le sacasen a palos de Kiev. Bueno, pues vamos a comenzar ya con la crisis. A modo de crónica. Bien, el 21 de noviembre, después de muchos meses, años de negociaciones, el presidente Yanukovych hizo pública su intención de no firmar el acuerdo con la Unión Europea. El acuerdo de asociación y libre comercio. ¿Con qué excusa o justificación? Bueno, diciendo que era económicamente muy perjudicial para los intereses de Ucrania. Entre otras cosas, porque el libre comercio con la Unión Europea supondría que Rusia impondría barreras comerciales. En ese mismo momento comenzaron las protestas del Maidán, de la plaza del Maidán, que es la plaza central de Kiev, donde, bueno, no vamos a entrar en detalles. Lo que sí que es importante es que desde el primer día, esa es una fotografía del primer día de las protestas, pues aparecieron esas banderas rojas y negras que se corresponde con el partido de Svaboda, Libertad, con el Pravi Sector, el sector de derechas, y que son herederos, a su vez, de la organización de nacionalistas ucranianos, liderada por Esteban Bandera durante la Segunda Guerra Mundial. Esa organización a lo que se dedicó fue, básicamente, a matar polacos en Bolinia, entre 50.000 y 70.000, y a colaborar con los nazis para matar judíos en la zona del BID, porque son ultranacionalistas ucranianos. Cuando llegaron los soviéticos, pues continuaron su lucha matando soviéticos. Para la gente de esa región son unos héroes, para la gente del Este son unos fascistas y unos nazis. ¿De acuerdo? Bueno, el 30 de noviembre se produjeron los primeros asaltos de la Berkut, que era el cuerpo especial de la policía, de antidisturbios, a la plaza. Y el 1 de diciembre se produjo el primer asalto violento opositor, concretamente al ayuntamiento de Kiev. Como curiosidad, cuando la Berkut desalojó a los manifestantes de la plaza, se fueron al monasterio de San Miguel, que está a unos 400 metros, si alguien conoce Kiev, y allí, pues, bajaron a apoyarles hasta 10 embajadores de países de la Unión Europea, lo cual, comprenderéis que es una cosa bastante peculiar. Que en una protesta callejera contra el Gobierno haya países que manden a sus embajadores para mostrar el apoyo. Bueno, el 17 de diciembre, Yanukovych intentó atajar las protestas, pues, firmando un acuerdo con Rusia. Básicamente, Ucrania es un país que está totalmente arruinado, ya lo estaba antes y ahora mucho más, y necesitaba 17.000 millones de dólares para aguantar durante 2014, para no entrar en default, en suspensión de pagos. Bueno, Rusia le hizo ese préstamo, ese préstamo de 15.000 millones de dólares, y le bajó un 30% adicional el precio del gas. Con esto, Yanukovych pensaba que se iban a aplacar las protestas, pero, bueno, el efecto fue justo el contrario. Los sectores occidentales, más occidentalistas, lo entendieron como una venta del país a Rusia. En aquel momento, bueno, como decía el profesor Brana, yo he seguido esto día a día, he escrito en muchos medios, he pronunciado en muchas conferencias, y yo en ese momento, en 8 de diciembre de 2013, ya decía que si la Unión Europea seguía alentando las protestas, y los opositores de las regiones occidentales pretendían hacer caer por la fuerza al Gobierno, que no era descartable una definitiva ruptura de Ucrania en dos. Esto era algo que cualquiera que conozca un poco Ucrania, y el espacio postsoviético lo podía intuir en ese momento. Pero parece que la gente, pues, no tomó nota. Bueno, ¿cómo acabó el mandato de Yanukovych? El 16 de enero, la RADA, el Parlamento, aprobó una serie de medidas represivas contra las manifestaciones. Esto lo que hizo fue recrudecer inmediatamente las protestas, y se produjeron las primeras muertes. El día 22 de enero, murieron dos manifestantes, que, curiosamente, ninguno de los dos era ucraniano, uno era armenio y otro era bielorruso. Bueno, como vemos, comenzaron a aparecer todas esas milicias, perfectamente equipadas por una guerra urbana, con su simbología del partido Svaboda y del sector de derechas. El 28 de enero se produjo la dimisión del primer ministro, Al-Sharov, y el 18 de febrero, pues, ya se produjo, comenzaron los eventos más serios. Unos 26 muertos, aunque no hay cifras exactas de muertos en ese periodo, hoy en día todavía no las hay, pero fijaos que diez de ellos fueron policías, es decir, que el grado de violencia de los manifestantes era enorme. De hecho, tenemos una fotografía, pues, de un manifestante disparando a los Bercut. El 20 de febrero, tras un día de impas, esto ya lo recordaréis todos, se produjo, pues, la gran batalla campal en el centro de Kiev. El episodio de los francotiradores, con un total de unos 88 muertos. Aunque sigo, como he dicho antes, nadie sabe exactamente cuánta gente murió. Y el 21 de febrero, un día después, tres ministros de la Unión Europea, el francés, el alemán y el polaco, llegaron a Kiev y forzaron un acuerdo político entre el presidente y la oposición. Por el cual, pues, básicamente, se harían elecciones presidenciales a final del año 2014 y se formaba un gobierno de concentración nacional hasta ese periodo. Se volvía la Constitución de 2004 y se anulaba toda la legislación represiva que se había aprobado en enero. Lo que decíamos entonces es que Yanukovych había llegado al límite de lo que podía conceder. Por lo que la posición más sensata para la oposición liberal, que eran los partidos Patria, de Julia Timoshenko, que estaba en la cárcel, y UDAR, del boxeador Klitschko, difícil de pronunciar, pues, era entrar en un gobierno de concentración y aislar a los sectores más radicales, que realmente eran los que habían tenido protagonismo en las revueltas. Bueno, pues, esto no se produjo. Un día después de firmar el acuerdo, se produjo el golpe de Estado el 22 de febrero. Esto habrá mucha gente que lo discuta, pero para mí está fuera de toda discusión. Lo que se produjo el día 22 de febrero en Kiev fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado porque se destituyó al presidente, que había sido democráticamente elegido, siguiendo un proceso anticonstitucional. La Constitución de Ucrania prevé un proceso para destituir al presidente, en caso de grave enfermedad o de incumplimiento de sus deberes, pero no se siguió, no se siguió en absoluto. ¿Qué ocurrió ese día? Bueno, pues que las milicias, al irse a la policía, se hicieron con el control total de todos los centros gubernativos en Kiev, de todo el barrio gubernamental, incluyendo el Parlamento. Esa es la puerta de la errada. Ahí vemos a los milicianos con su bandera roja y negra, no con la bandera de Ucrania. Que los diputados del Partido de las Regiones, que os recuerdo que era mayoritario, era el que había ganado las elecciones en 2012, o bien se escaparon directamente, en concreto 122, se escaparon de Kiev directamente temiendo por su vida, al igual que el presidente, o bien pues entraron en el Parlamento, como vemos en la fotografía, a patadas y golpes de los milicianos. Que en un proceso caótico de votaciones se acordó destituir a Yanukovych y nombrar al presidente de la RADA, a Aleksandr Turchinov como nuevo presidente eventual, por unanimidad de los 328 diputados que se habían quedado allí. Es decir, algunos diputados del Partido de las Regiones, también temiendo por su vida y bajo esa violencia, votaron por destituir a presidente Yanukovych. Que se nombró primer ministro a ese señor de la izquierda, que sigue siendo actualmente el primer ministro y máximo representante del Partido de la Guerra en Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, el de la derecha ser presidente eventual. Se formó un nuevo gobierno en el cual 18 de los 20 ministros eran del oeste y del centro, es decir, que dejaba sin representación al este y al sur. En concreto, solo dejaba un ministro de Jarkov y otro de Crimea. Este nuevo Parlamento, lo primero que hizo también fue anular una ley de 2012 que convertía al ruso en idioma oficial en las regiones donde era la lengua madre de más del 10% de la población. Eso, si en la destitución de Yanukovych lo votaron 328 diputados, la anulación de la ley de oficialidad del ruso solo lo votaron 212, exactamente. Porque era una provocación sectaria e innecesaria a las minorías rusoparlantes, rusófonas del este y del sur de Ucrania. De hecho, lo votó el Parlamento, pero el presidente no lo refendió, porque se dio cuenta de las consecuencias que podía tener esta medida. Y, por último, pues se tomaron la revancha las milicias del Maidán de los que habían sido sus enemigos, de los Berkut. Esta es una fotografía de algunos policías del Berkut, capturados después del golpe de Estado y obligados a pedir perdón de rodillas en el BOV o el BIF, como dicen los ucranianos. Bueno, ¿qué decíamos en ese momento, en el día 25 de febrero, tres días después del golpe? Que la única salida pacífica para Ucrania pasaba por buscar la concordia entre regiones, desarmar a las milicias, esas milicias que controlaban el país, se había perdido la autoridad, ya que, de lo contrario, no era descartable una división del país, comenzando por Crimea. Y que se pudiese llegar incluso a un enfrentamiento armado. Bueno, evidentemente esas palabras fueron proféticas, pero no había que ser un gran adivino para saberlo. Avanzamos rápidamente. Crimea. El día 25 de febrero, el Parlamento de Crimea destituyó al primer ministro de la región y nombró a un nuevo primer ministro abiertamente prorruso, que abogaba por la independencia de Crimea y por su reincorporación a Rusia. ¿De acuerdo? Esa es una imagen de las manifestaciones en Sinferopol, que es la capital, con banderas rusas y de la Marina rusa. Se anunció un referéndum de independencia para el día 30 de marzo, que finalmente se adelantó al día 16. Y aparecieron, aparte de una serie de milicias, aparecieron los famosos hombrecillos verdes, amables hombrecillos verdes, que Rusia negó que fuesen soldados suyos, pero bueno, con el tiempo lo reconoció. Básicamente Rusia tenía 17.000 soldados estacionados en Crimea, no invadieron Crimea ni los mandaron allí, como se oye muchas veces. Eran soldados que estaban basados en Crimea, de acuerdo con los pactos que tenía Ucrania con Rusia, de Kharkov. Pues esos 17.000 soldados lo que hicieron fue salir de sus bases, rodear las bases ucranianas y garantizar que no hubiese interferencia armada, que no pudiesen venir milicias del Maidán o tropas ucranianas estacionadas en Crimea, que no pudiesen interferir con el proceso independentista. Hasta la votación. Bueno, el resultado de la votación fue una participación del 88%, aunque es cierto que no hubo muchas garantías, una participación del 88% y un 97% que votó por la independencia de Ucrania y por la unión con Rusia. Esto pues era de esperar, porque en el año 2008 las encuestas decían que del 60% de población rusa de Crimea, el 75% aproximadamente quería la reunificación con Rusia. Pero lo más sorprendente es que de la minoría ucraniana, que eran el 24%, también el 60% querían independizarse de Ucrania y unirse a Rusia. Evidentemente por una motivación económica, porque el nivel de vida de Rusia era mucho más alto. La única minoría que no quería saber nada de Rusia eran los tártaros, la población original, porque en su momento fueron deportados por Stalin a Siberia. Bueno, el hecho es que Crimea votó por su independencia y dos días después Putin, el presidente ruso Putin, firmó la incorporación de Crimea como nuevo sujeto federal a la Federación de Rusia. Bueno, lo que decíamos en aquel momento, y ya avanzamos rápido, es que una vez ocurrido este episodio de Crimea, que por cierto ya les anticipo que es totalmente irreversible, es decir, Ucrania ha perdido Crimea para siempre, lo que ocurriese en el resto de provincias rusófonas, y citaba Donetsk, Kharkov y Lugansk, dependerá de la actitud de los revolucionarios del Maidán. Pasada esa euforia revanchista, o buscaba una posición conciliadora con las autoridades del este, o iban a surgir nuevos problemas. No existen soluciones alternativas que no lleven al fin de Ucrania como el estado que conocemos. Nuevamente, palabras proféticas. Bueno, ¿qué ha pasado en el sureste? El 7 de abril, es decir, casi un mes después de la incorporación de Crimea a Rusia, se ocuparon edificios oficiales, milicias pro-rusas del sureste de Ucrania, copiando las tácticas de las milicias del Maidán, que habían ocupado instituciones oficiales y cuarteles en el oeste del país contra Yanukovych, pues ocuparon edificios oficiales, pidiendo una descentralización del país. Ucrania es un estado totalmente unitario, no tiene ningún tipo de autonomía en las regiones. Ocuparon todos esos edificios en Kharkov, Donetsk y Lugansk. ¿Cómo reaccionó el gobierno provisional ucraniano resultado del golpe de Estado? Bueno, en principio, Yatsenyuk habló de una negociación con esos rebeldes, con esas milicias que protestaban. Pero el día 15, el presidente, Turchinov, anunció la operación antiterrorista, una operación antiterrorista. Concretamente, un día después de la visita secreta del director de la CIA a Kiev. El día 17 de abril se celebraron conversaciones en Ginebra entre la Unión Europea, Ucrania, Rusia y Estados Unidos, pero los acuerdos alcanzados no se pudieron cumplir, con lo cual se reunieron las operaciones. Esas operaciones militares, pues al principio fueron un desastre. Básicamente, la población, la población del sureste, las señoras, los ancianos y los niños, paraban a los carros, a los vehículos blindados, a la entrada de los pueblos. Y la mitad de los que iban a los vehículos blindados eran de esa región, con lo cual muchas veces optaban por coger el blindado e irse a su casa. Y se lo llevaban y se lo entregaban a los rebeldes. Esa primera ofensiva, como digo, fue un auténtico desastre. ¿Qué pasó en otras regiones del sureste y del sur? Por ejemplo, en Odessa, que es una ciudad con una fuerte presencia de rusohablantes y de gente favorable a Rusia, el 2 de mayo se produjo una masacre. En concreto, hubo una manifestación del Maidán y una manifestación anti-Maidán. Se estuvieron peleando todo el día y, finalmente, los prorrusos, acosados, se escondieron en la casa de los sindicatos y las milicias del Maidán, del sector de derechas, le pegaron fuego al edificio y los quemaron vivos. En algunos medios occidentales, poco menos que decían que ellos desde dentro se habían pegado fuego al edificio, se habían quemado vivos solos. Pero bueno, fue una masacre y a los que se tiraban por las ventanas los mataban a palos al caer. No se sabe tampoco muy bien cuánta gente murió. Se habla de 42, pero también de cifras mayores. Es decir, se atajó la rebelión en otras regiones por el expeditivo método de quemar vivos a los prorrusos. Y el 11 de mayo se celebró un referéndum de independencia en esas dos regiones, en Donetsk y Lugansk. El voto a favor de la independencia y de la Unión con Rusia fue mayoritario. Bien es cierto que tampoco hubo ningún tipo de garantía legal. Ahí pone, bueno, por el referéndum, por Nueva Rusia, por el bajo don. Y una vez declarada la independencia se unificaron las dos regiones bajo el nombre de la Nueva Rusia, que como recordamos era el nombre que tenía esa región en la época imperial. El 25 de mayo se celebraron elecciones presidenciales. Bueno, esas elecciones fueron ganadas por Petro Poroshenko, conocido como el rey de chocolate, el quinto hombre más rico de Ucrania, y con ese porcentaje de votación. Como vemos, ganó en todas las regiones, menos en una zona que está en verde, en el norte de la región de Kharkov, donde ganó Mikhail Dobkin, y la zona que está en gris, que no hubo votaciones porque estaba controlada por los rebeldes, con lo cual no hubo votaciones, elecciones presidenciales. Es decir, la victoria de Poroshenko fue inapelable, pero si nos fijamos en la participación, lo que vemos es que la participación fue muy alta en el oeste, en las zonas nacionalistas, que habían salido victoriosas de la revolución ucraniana, y bajísima en el este y en el sur, incluso en las zonas que estaban controladas por el Gobierno. Es decir, en cierto modo, todas esas regiones se sintieron alienadas del proceso político, y ni siquiera se fueron a votar. Bueno, Poroshenko, en teoría, venía con un plan de reconciliación nacional, porque era un candidato bastante pragmático. El 27 de mayo se reconquistó el aeropuerto de Donetsk, hay muchos vídeos en YouTube, si los quieren ver, y el 13 de junio, Mariupol, la famosa ciudad de Mariupol, de la que tanto se habla ahora, estaba controlada por las milicias, pero los mineros del hombre más rico de Ucrania, de Rinat Agnetov, los desalojaron. Entre el 20 y el 29 de junio hubo un alto en fuego, un último intento de lograr una solución negociada a la crisis, se retiró la autorización que tenía Putin para utilizar sus tropas en Ucrania, y se firmó el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo que Yanukovych no había querido firmar. Y el 30 de junio, Poroshenko puso fin al alto en fuego. Básicamente, lanzó un ultimátum a los rebeldes. No les ofreció un plan de negociación o de reconciliación nacional, sino que simplemente les quería obligar a que se rindiesen. Bueno, ¿cuál es la situación política de Ucrania? Y aquí ya enlazamos con la situación actual. Bueno, básicamente, el Euromaidán sigue controlando la política en Ucrania. Es decir, existe siempre el riesgo, y Poroshenko yo creo que lo siente, de que se haga una nueva revuelta si la situación de seguridad o sus políticas son más favorables hacia Rusia. Es decir, que las milicias extremistas de Svaboda, de Libertad y del sector de derechas, aunque no tienen apenas representación, porque las elecciones presidenciales sacaron un 3% de los votos, pero sí que tienen mucha fuerza porque ellos se sienten los vencedores de la revolución. Con lo cual, siguen supervisando el proceso político. Con individuos, pues como esos que vemos en la imagen, que es una manifestación real por las calles del Bov, donde van con todo tipo de tatuajes nazis y camisetas con simbología de las SS. Por otra parte, en el este de Ucrania, lo que hicieron las nuevas autoridades fue nombrar a oligarcas como gobernadores, sin contar para nada con la población de la zona. En concreto, ese que está en la pantalla se llama Igor Kolomoisky, lo nombraron gobernador de Nipo Petrosk, y este señor está financiando de su bolsillo, se está gastando 10 millones de dólares mensuales de su bolsillo en financiar milicias para que luchen contra los prorrusos. ¿Qué tipo de milicias? Pues los famosos, tristemente célebres, batallones de voluntarios. Estos batallones, de personas altamente fanatizadas, fueron la punta de lanza de Ucrania para recuperar el terreno durante junio y la ofensiva de julio. Como digo, están financiados, son batallones de mercenarios que están financiados por oligarcas o por el Gobierno central. Entre ellos, este que tenemos en la pantalla se llama el Batallón Assov, es uno de los más activos y de los más fanatizados. Y bueno, su símbolo es una Wolfs Angle, perdonen, pero alemán no sé, que es un símbolo invertido con respecto al que utilizaban las Bafen SS en la Segunda Guerra Mundial. No sé si pensaban en engañar a alguien invirtiendo el signo. En las elecciones legislativas, ¿qué pasó? Bueno, pues que hubo un empate técnico entre Poroshenko y Atrenyuk. El presidente Poroshenko convocó las elecciones anticipadamente, en agosto, pensando en que iba a lograr una mayoría amplia, que respaldase sus políticas. Porque él era presidente, pero no tenía una mayoría parlamentaria. Dependía de Atrenyuk y del Partido Patria. Bueno, en esas elecciones, pues fue relativamente una sorpresa el fracaso de Poroshenko, aunque finalmente tuvo más diputados que ningún otro. No hay representación del este y del sur. Es decir, el partido de las regiones pasó de ser mayoritario a no tener ningún tipo de representación. Ahora hay un bloque opositor que tiene 40 diputados, pero son muy pocos en un congreso de 420. Y se nombraron incluso a ministros extranjeros, lo cual es una cosa bastante curiosa. Llegaron al punto de ofrecer la vicepresidencia del país al expresidente de Georgia, Mikhail Shakashvili. Es decir, que consideraban más dignos de ser miembros del gobierno de Ucrania a algunos extranjeros que a ucranianos del este y del sur. Y se aprobó el 16 de septiembre a la ley de ilustración. Esto lo que quiere decir es que cualquiera que hubiese servido en la administración de Yanukovic, al menos durante un año, no podía estar en la nueva administración. Es decir, echaban de la administración a todos los cargos públicos y a todos los mandos administrativos que habían estado con el anterior gobierno. Que, repito por enésima vez, que había sido democráticamente elegido. Bueno, esto lo saltamos porque ya no es el caso. Bueno, ¿qué pasó con la campaña militar? Ya nos acercamos al final de la crisis. El 5 de julio, los rebeldes abandonaron Kramatorsk y Slaviansk, que eran los símbolos de su resistencia, por esa ofensiva de las milicias y de la nueva Guardia Nacional, no del ejército ucraniano que se había desbandado. El 17 de julio se produjo el derribo del avión de Malaysian Airlines, con la muerte de los 198 pasajeros y tripulación. El 13 de agosto, ya en plena ofensiva ucraniana, comenzó el sitio de Lugansk, que era la segunda capital rebelde, después de Donetsk. Ahí pongo entre comillas, limpieza étnica. Pues, en cierto modo, sí. Entre el 15 de julio y el 30 de agosto, murieron unos 2.000 civiles, masacrados en sus casas con bombardeos indiscriminados, principalmente de las fuerzas gubernamentales. Y 800.000 huyeron del país, con dirección a Rusia. Muchos lo calificarían de limpieza étnica. El 22 de agosto se produjo el envío de un convoy humanitario ruso, lo cual generó una enorme protesta, tanto de Ucrania, que no lo había autorizado, como de Occidente, lo cual es llamativo, porque, bueno, en pleno momento de los combates, que la preocupación fuese que se llevaba ayuda humanitaria a la ciudad sitiada de Lugansk, era bastante peculiar. El 27 de agosto se encontraron Putin y Poroshenko en Minsk. La foto no la van a ver, pero, bueno, la cara de Putin es... Es muy reveladora de lo que estaba a punto de pasar. Y lo que pasó es que fue que el 27 y 28 de agosto hubo un contraataque rebelde, que cogió totalmente desprevenido a las tropas ucranianas, se produjo una gran masacre en Ilovaisk, donde quedaron cercadas, y prácticamente los ucranianos salieron a la carrera y el 5 de septiembre se vieron obligados a firmar un alto de fuego. Con respecto a este evento, en concreto el del derribo del avión, hoy en día todavía no sabemos la verdad de lo que ocurrió. Evidentemente, ya no digo al día siguiente, el mismo día todo el mundo le echó la culpa a los prorrusos, a las milicias rebeldes, y por extensión a la propia Rusia. Pero han pasado muchos meses, no sabemos el contenido de las cajas negras y nadie ha presentado pruebas fehacientes de quién produjo el derribo. Si lo planteamos en términos de qui pro dest, es decir, ¿a quién beneficia? Pues evidentemente a quién benefició fue al gobierno de Ucrania. No digo que lo hayan hecho ellos, seguramente fue un accidente, pero al que benefició fue al gobierno de Ucrania. ¿Por qué? Porque era imposible hacer una ofensiva contra Donetsk y Lugansk que no conllevase un gran número de bajas civiles. Y esto iba a ser mucho para la opinión pública mundial. Una vez que se produjo el derribo, pues parecía que los prorrusos ya se merecían cualquier mal que les pudiese pasar. Y de ahí la muerte de esos 2.000 civiles. En cierto modo, Poroshenko fue elegido como presidente para acabar con la guerra. Y él lo que intentó fue ganar la guerra, finalmente. Y no lo consiguió. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de la conferencia. Actores externos. Estados Unidos y la OTAN. La señora que está en la pantalla es la famosa Victoria Nuland. Es la subsecretaria de Estado para Europa y Eurasia. Famosa neoconservadora estadounidense casada con Robert Kagan, que es un autor bastante conocido. Esta señora es la que dijo la célebre frase de Fak the EU en una conversación con el embajador de Estados Unidos en Ucrania en la cual organizaba el gobierno ucraniano sin ningún tipo de pudor. Aquí la vemos reunida con Yatsenyuk a la derecha, el boxeador Klitschko, pues no puedo pronunciarlo, en el medio, y ese señor de la derecha, que lo marco con un círculo, que se llama Oleg Tiachnikov. Este es el líder de Svaboda, de libertad. Cuando ese partido tuvo un 12% de los votos en las elecciones legislativas de 2012, el Parlamento Europeo hizo un comunicado advirtiendo sobre el surgimiento de este partido con tanta fuerza. Un partido de ideología xenófoba, racista, antisemita, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí lo tenemos ganando protagonismo. Esa misma señora, pues iba a las protestas de la plaza de Maidán a repartir bocadillos, lo cual es también una práctica diplomática bastante curiosa. Aquí vemos a John McCain, que es un auténtico maverick de la política estadounidense, el senador republicano, también apoyando las revueltas, y nuevamente tiene detrás a Tiachnikov. Y, por último, el secretario de Estado Kerry, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en febrero de 2014, con Yatsenyuk, con Klitschko, y, bueno, por lo menos ahí no llevaron a Tiachnikov y llevaron a Poroshenko, que ya se adivinaba que iba a ser el presidente. Esto con respecto a Estados Unidos. Apoyo total a las nuevas autoridades. Con respecto a la OTAN, bueno, el secretario general Rasmussen ya estaba prácticamente retirada y su posición durante toda la crisis ha sido bastante destructiva. Es decir, si había una crítica en la Unión Europea, una crítica mayor en Estados Unidos hacia Rusia, pues la de la OTAN, representada por su secretario general, todavía era muchísimo mayor. Siempre hablaba de presencia de tropas rusas y de material ruso en el resto de Ucrania, en el mes de agosto, pero nunca aportaban pruebas concretas. Había algunas fotografías satélites, comerciales, donde se ponía posibles cañones rusos apuntando posiblemente en dirección hacia Ucrania y cosas así. De hecho, los rusos se lo tomaron un poco a broma y en medio rusos salió esta fotografía, que no la van a ver bien, pero son tanques de estos de juguetes con los que jugábamos los jóvenes de otra época, diciendo, la OTAN presenta sus nuevas pruebas de la presencia de material militar ruso en Ucrania. ¿Qué pasaba con la OTAN, con la Alianza Atlántica? Bueno, pues que esa crítica a Rusia, ese ensañamiento, porque el auténtico ensañamiento es un reflejo de dos cosas. Primero, del interés corporativo de la Alianza, porque Rusia nuevamente ha pasado a ser la justificación de la razón de ser de la Alianza Atlántica. Y por otro, el visceral resentimiento de los países del este con Rusia. Es algo que llevan en el ADN. No es ni bueno ni malo, ni se puede criticar. Pero los bálticos y Polonia, todo lo que venga de Rusia, es malo. Y esa posición la han hecho valer en el seno de la OTAN. Bueno, acabamos ya con los actores externos. Unión Europea y Rusia. Estamos en una situación de choque. De choque entre Rusia y la Unión Europea, que no se había producido desde el final de la Guerra Fría. Al final de enero hubo una cumbre, la última cumbre, Unión Europea-Rusia, en la cual Putin abogaba por la no intromisión en los asuntos internos de Ucrania. Aunque evidentemente Rusia estaba interviniendo entre bastidores. Mientras que el presidente de la Comisión Europea, Durado Barroso, lo que exigió fue al Gobierno de Kiev que dejase utilizar la policía para reprimir las manifestaciones. Lo cual también es una injerencia en un Estado soberano bastante curioso. Bastante curiosa. Sin criticar para nada la violencia de los manifestantes. Después de las revueltas, de la masacre del día 20 de febrero, bueno, pues saben que se intervino una conversación entre la alta representante Catherine Aston y el ministro estonio de Asuntos Exteriores, en la cual el ministro estonio, que es uno de los países más contrarios a Rusia, afirmaba que gran parte de los disparos de los francotiradores del día 20 de febrero habían sido realizados por fuerzas de la oposición y no por la policía de Yanukovych. Esa nunca se investigó. Hace unas semanas en un reportaje de la BBC, que también está en YouTube, donde afirma que efectivamente que los primeros disparos de esa mañana fueron provocación de los opositores a la policía. Cinco errores de la Unión Europea. Muy rápidamente. Primero, no ofreceron un buen acuerdo. A Yanukovych le dijeron o coges esto o lo tomas o lo dejas. No vamos a negociar más contigo ni vamos a negociar con Rusia. Ante lo cual, Yanukovych, por los perjuicios económicos, tuvo que renunciar a la firma. Dar falsas esperanzas durante el proceso revolucionario de una posible incorporación de Ucrania a la Unión Europea. Algo que vosotros que sois más jóvenes a lo mejor lo veréis. Yo no creo que lo veamos. Ni Javier Baranillo. No condenar la violencia de la oposición, como hemos dicho. La violencia de la oposición fue increscendo continuamente durante ese periodo revolucionario y en ningún momento se dijo no es aceptable el uso de la violencia para cambiar un gobierno democráticamente elegido. Reconocer inmediatamente al gobierno provisional a pesar de que incumplió el acuerdo del 21 de febrero que había auspiciado la propia Unión y la debilidad inicial en Crimea. Es decir, la anexión de Crimea por parte de Rusia fue demasiado fácil para Rusia. Lo cual, en cierto modo, pudo animar a Rusia a fomentar revueltas en otras zonas. Acabamos. Bien. Con respecto a Rusia, bueno, lo de Crimea ya lo hemos hablado. Ese es el momento de la firma de la incorporación de Crimea y Sebastopol a la Federación. Y con respecto a la participación de Rusia en el conflicto, bueno, eso es algo innegable. Podemos discutir el grado de implicación. El apoyo político a los rebeldes es innegable. El apoyo con combatientes, pero combatientes a título individual también lo es y ha sido reconocido tanto por los rebeldes como por la propia Rusia. El apoyo con material lo niegan, pero es evidente que ha habido un flujo de material bélico en la frontera entre Rusia y las zonas rebeldes y lo que se discute es si hay tropas rusas regulares implicadas en los combates. Yo, desde luego, no he visto las pruebas y si están implicadas pues es una de las guerras más raras de la historia porque en agosto, por ejemplo, cuando los soldados ucranianos eran rodeados por los rebeldes lo que hacían era cruzar la frontera de Rusia les daban un bocadillo los metían en un autobús y los devolvían a su casa. Una guerra un tanto extraña. Bien. ¿Qué pasa con la economía? Bueno, esto apenas lo voy a nombrar. Lo que es muy importante es que Estados Unidos con Rusia no tiene apenas intercambios comerciales con lo cual una guerra comercial la imposición de sucesivas sanciones a ellos no les afecta. Pero no es el caso de la Unión Europea. Si el comercio entre Rusia y Estados Unidos son unos 38.000 millones de dólares anuales entre la Unión Europea y Rusia supera los 400.000 450.000 millones. Evidentemente toda la política de sanciones está dañando muchísimo a Rusia pero también está dañando a la Unión Europea. Y por otra parte Rusia tiene la alternativa a incrementar su comercio con China que el año pasado ha alcanzado prácticamente los 100.000 millones de dólares. Y quieren que para 2020 haya alcanzado los 200.000. Es decir se está volviendo hacia el este. Bueno y esta es la última transparencia. Dijimos que el 5 de septiembre se firmó un alto el fuego los acuerdos Minsk-1. Evidentemente este alto el fuego no se ha respetado nunca. Si hubo si el 5 de septiembre había habido unos 3.800 muertos pues en enero hemos llegado a los 5.400. Es decir que prácticamente los combates han seguido a una intensidad muy grande. Lo que está pintado en la pantalla es la zona rebelde y lo que está arriba en gris rodeado era la famosa localidad de Balcebo que fue una bolsa gubernamental que se quedó en medio del territorio rebelde. Como digo hubo constantes combates pero en enero es cuando ya definitivamente la crisis escaló de nuevo. El día 15 de enero los rebeldes conquistaron el aeropuerto de Donetsk donde habían estado durante meses resistiendo soldados ucranianos a los cuales apodaban los cíborgs. Parece ser que en la parte secreta del protocolo de Minsk de septiembre se decía que este territorio tenía que estar en manos de los rebeldes pero al final Poroshenko nunca se atrevió a cederlo a las autoridades de Donetsk y Lugansk. Hubo una contraofensiva al día siguiente que fue un auténtico desastre militar y ante la escalada de tensiones pues Angela Merkel y François Hollande la canciller alemana y el presidente francés lanzaron una iniciativa de paz. Esta iniciativa culminó cinco días más tarde en el acuerdo de Minsk. Esto es lo que prevé es un nuevo alto del fuego una zona de separación de 50 kilómetros entre los rebeldes y los gubernamentales que se cree milicias locales que el alto del fuego lo verifique la OSCE la Organización para la Separación de Seguridad y Cooperación en Europa una reforma constitucional precisamente orientada a dar autonomía a estas regiones no sabemos qué grado que el control de las fronteras si hay un acuerdo político vuelva a pasar a manos de Ucrania y una amnistía para todos los que han participado en los combates. Esto es lo que se ha acordado el 12 de febrero en Minsk. ¿Qué ha pasado con Debaltsevo donde continuaron los combates? ¿Ha sido esto una quiebra del acuerdo de Minsk? Pues yo creo que no aunque Occidente ha dicho que sí y Ucrania también pero lo han dicho con la boca pequeña. Mi percepción es que Debaltsevo se acordó que pasaba a manos de los rebeldes porque de hecho la mayor parte de las tropas pudieron escapar y además lo hicieron con su armamento es decir se les facilitó una retirada digna antes de que muriesen todos rodeados y como hemos dicho pues ya se sobrepasan los 5.400 muertos y este es un tema muy polémico si alguien quiere el tema del suministro de armas a Ucrania parte de la administración de Estados Unidos y países bálticos Polonia, etcétera abogan por entregar armas supuestamente defensivas a Ucrania bueno, las armas no son defensivas un lanzador de misiles antitanque lo puedes usar en una posición defensiva u ofensiva eso es una diferencia totalmente hipócrita mientras que Alemania y Francia han dicho claramente que están totalmente en contra de ese suministro de armas que lo único que haría sería escalar la tensión bueno hablando de suministro de armas no lo van a ver pero estos son también voluntarios del batallón a Sov yéndose al frente y van como himetizados con la bandera alemana lo cual es bastante curioso no se han molestado ni siquiera en sacarla bueno pues llegamos a las conclusiones muy rápidamente esto ha sido una crisis evitable que es lo más triste para los que conocemos Ucrania y hemos tenido ocasión de visitarla ¿por qué digo que es evitable? bueno porque como lo decía este experto que ahora veremos quién es ni hemos pedido ni pediríamos a Ucrania que elija entre el este y el oeste esa es una falsa elección que ignora tanto la geografía como la historia esto lo dijo Philip Gordon que era el subsecretario de Estado para Europa anterior a la bueno iba a poner un adjetivo pero me voy a callar a Victoria Nulan otra opinión muy significativa es esta si Ucrania debe sobrevivir y prosperar no ha de funcionar ha de funcionar como un puente entre el este y el oeste no convertirse en la avanzadilla de uno es decir la avanzadilla del oeste contra el este en este caso contra Rusia Occidente debe entender que para Rusia Ucrania no puede ser un país más esto no lo ha dicho ningún ruso lo dijo Henry Kissinger que todos lo conocéis antiguo secretario de Estado de Estados Unidos y otra frase ya la última es a veces tengo la sensación de que en Estados Unidos hay gente haciendo experimentos como si estuvieran en un laboratorio con ratas sin pensar en qué consecuencias puede tener todo esto convirtieron la vida política de Ucrania en una farsa bueno esto no lo ha dicho ningún estadounidense lo ha dicho el presidente ruso Vladimir Putin resumen intereses contrapuestos en la crisis de Ucrania intereses contrapuestos de Rusia y la Unión Europea pero también de Estados Unidos y la Unión Europea no lo olvidemos porque el interés lo que hay en juego no es el mismo la Unión Europea se ha visto arrastrada a una posición muy dura frente a Rusia sobre todo por Polonia y los Bálticos aunque como hemos visto ahora Alemania y Francia pues han en cierto modo retomado la vía de la negociación Rusia sin duda se va a reorientar hacia Asia Rusia lleva dos décadas dándose contra un muro en sus relaciones con Occidente y a mí no me cabe ninguna duda de que se ha pasado un punto de no retorno la confianza el business as usual no se va a retomar y Rusia se va a orientar claramente hacia el mercado de Asia Pacífico y va a fortalecer su alianza con China y por último pues las graves consecuencias para Europa de toda esta crisis evidente graves consecuencias de seguridad graves consecuencias económicas justo cuando estábamos saliendo de la crisis y que pueden ir a peor si el alto del fuego actual no se mantiene y bueno pongo una última cosa entre entornantes una posible solución a Checolovaca cuando se produce una división tan clara dentro de un país pues a lo mejor lo preferible es una separación pacífica como se produjo en Checolovacia el 1 de enero de 1993 entre los checos que querían ser más liberales y una economía de mercado y los eslovacos que eran más estatalistas y preferían mantener ciertas estructuras del Estado Socialista pues con esto a toda velocidad que he podido finalizo mi intervención y estaré encantado de contestar a cualquier pregunta duda queja esta es mi interpretación de la crisis de Ucrania y a diferencia de lo que decía Groucho Marx con respecto a sus principios pues yo no tengo otra interpretación es decir si les gusta bien si tienen dudas las intento contestar y si me quieren convencer de otra interpretación pues no me van a convencer porque yo me dedico a esto y he estado siguiéndolo día a día y noche a noche desde que comenzó la crisis muchas gracias por la atención aplausos 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 aplausos